Hola, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de combates en Pokémon Escarlata y Púrpura. Como pueden ver estamos en el top 16337, ignoren el top porque estuve probando por ahí algún equipillo off-camera para ver qué tal y... Ahí va, ahí va, vamos haciendo pruebillas, vamos haciendo pruebillas. Pero bueno, el día de hoy les traigo el team del Tiranitar, porque en el video pasado dije que justamente traje este equipo para traer al Tiranitar, pero pues resulta que se quedó en la banca echando porras. Resulta que era en honor al Tiranitar, no? Así de, gracias Tiranitar por llevarnos a Master Rank y se quedó ahí nomás diciendo hola, adiós. Mientras le echaba porras ahí al mono y eso, pero pues bueno. Recuerden que si les está gustando el contenido pueden dejar su bonita suscripción, que la verdad motiva un montón a seguir haciendo este contenido, que espero sea de su agrado. Cada día intento hacer mejor los combates, mejorar cositas y todo, para que sea mucho, 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 mucho mejor el contenido del canal. Y le digan a sus amiguitos, hey, ¿ya viste el nuevo video de los Tiranitar? Y les digan, sí, excelente recomendación amigo. Y así van a ser los más populares del lugar. Vale, vamos a entrar. Ok, Trick Room. Trick Room Ungabunga. Pareciera, eh. Pareciera, pero no estoy tan seguro. Porque si es así, puedo iniciar con Tiranitar y Garde para bloquear ese asunto. Podría ser, eh. Podría ser, eh. Vamos, Tiranitar. Tiranitar Garde para prevenir el Trick Room. Tiranitar Garde. Y a los otros, ¿cómo me los cargo? Creo que Garganacol me viene bien. Excepto por el... O puedo llevar la jugadita, eh. Igual. ¿Me convendrá o no me convendrá? Puños Furia. Creo que no. Porque me necesito gastar la Terra en algún lugar. Creo que voy a llevar a Garga. Garga Pingüimacio. Creo que es la mejor opción aquí. Creo que puede ser la mejor opción de momento. Ojalá. Ojalá. Porque, fíjense, algo que me pasa mucho es que soy bien bueno viendo los leads del rival. Pero, ah, no fueran mis leads porque... Ahí sí no sé qué llevar y llevo pura tontería, ¿verdad? Ok. Amarul Kiddiví. Era de esperarse. Bloqueamos Trick Room y... Bloqueamos Trick Room. Poder ir con Avalancha pero igual y puede ir con el S con el Bastaguardia. Pero aún así lo que me interesa es bloquear el Trick Room. Ya sí cuela el... Si llegase a colar el... El Avalancha, bien. Y si no, pues es turno... Turno ganado de todas formas. Porque colamos el sellar. Bastaguardia, les digo. No importa. Vamos ganando. Vamos ganando porque metemos el sello. Metemos el sellito y posiblemente el siguiente turno vuelve a... meter Bastaguardia. Lo que me... Lo que me conflictúa de esto trae las gafas protectoras Indidí, eh. Trae las gafas. Puedo ir con... Puedo ir con... Puedo ir con buena basa de este... Bueno, para quien sea, eh. Vamos con buena basa. Y tiene que ir otra vez con... Tiene que ir con Bastaguardia. Si no... Se la juega. Pero que vaya con Bastaguardia me sirve porque no puede pegar con el... Con el Amarok. Justamente. Ok. Lo retira. Perfecto. Lo que entre ahí... Great Dust. Ok. Ok. Igual y se va, eh. Igual y se va, mi amigo. Uy, no. Bueno, Indidí se va. Indidí se va. Toma. O tal vez no. Bueno, igual y sí. Por la buena basa. Ahí está. Fuera. Ahí está. Fuera. Fuera. Ese... Ese Great Dust está... Está gordísimo, eh. Está gordísimo. Flutter Mane. Creo que voy a ir con... Igual el Great Dust se protege, eh. Siendo de Tera Volador... Siendo de Tera Volador... Flutter ya no me pegaría bien. Creo que voy a ir con Tera Voladora. Le meto Avalancha. Y metemos... Es otro brillo mágico. Solamente espero que no vaya con este... Con algún... Basta... Con algún Bastaguardia. Pero creo que ninguno tiene acceso a él. O creo que el Great Dust no lo tiene. Creo que no tiene acceso a Bastaguardia. Porque si fuera así... Estaríamos en problema. Así es que esquivamos igual el posible arremetida. Ok. Ya agar de fuera. ¡Adiós! Ni modo. Pero esquivamos el posible arremetida y... Les dije, les dije. Y si no lo fallamos... Creo que ya está fuera ese. ¡Ja! No, pues no. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Ok. Vamos con Pingüimacio. Voy a ser más rápido. Y vamos con Viento y Hielo. Y ahora sí creo que ya. Caen los dos. Vamos Viento y Hielo. Uy, creo que estos dos caen. Porque con carga Quack soy más rápido. Con la carga Quack soy más rápido. El problema es que no sea... Voy con otra Avalancha. Buena Baza. Creo que voy con buena Baza contra Flutter. Porque no puede fallar. Hay una Tera. 80. Es que va a proteger a uno. Pero ¿a quién protege? Flutter ya cae de un Viento y Hielo. Voy con Tera de este lado. Y voy con... Viento y Hielo. O mejor aseguro... No, creo que voy a asegurar a Flutter. Voy a asegurar a Flutter. Y vamos con Viento y Hielo. Creo que aseguro a Flutter. Ah, caen los dos. No importa. Lo bueno... Lo bueno... Lo bueno es que no tiene el... No tiene el Trick Rumpuesto. Lo cual quiere decir... Que su Amado es lento. El asunto aquí es... Se hace la Tera. Se hace la Tera. De tipo Planta. Para evitar el Hidrobomba. ¿Cuántos turnos le quedan de esa cosa? Planta. Uno. No tengo Protek aquí. Pero con Pingüimacio sí. Voy con la Tera Explosión. Y vamos a proteger a Pingüimacio. Por si hace el tipo Planta. O sea, me la pude haber jugado a... Planta, les dije. Me la pude haber jugado a... A meterle Heliofilización de una vez. Pero si no metía la Tera. Me iba a quedar con cara de tonto. Ahora, como el Campo Psíquico ya se va. En el siguiente turno ya nada más le puede pegar a uno. Ya solamente va a ser... Va a ser este... Posible que le pegue a uno. Y aunque... Llega a colar el Trick rumbo algo. Pero no. Cubrimos la posibilidad. Estuvo bien. Estuvo bien. Cubrimos la posibilidad. Protegimos. No nos la jugamos. Y salió... Bien. Vaya. Pues se la rifó, Tiranitar. Bien ahí. Y gracias, Tiranitar. Eres lo máximo. Pues sí, se la rifaron. Se la rifaron. Sirvió el bloqueo de Trick rum. Sirvió el bloqueo de Trick rum. Justamente ese Tiranitar y Gardeboa están diseñados para eso. Para... Para bloquear el Trick rum. El problema es que Garde... Justamente trae la banda aguante. Pero... Si es con el inicio de estos dos. De Indie y de Amarrow. No me viene tan bien porque pierde la banda. Estando con... Estando con Tiranitar por la arena. Entonces... Es... Es arma de doble filo. Pero también la necesito la banda. Justamente por si hacen una jugada del sacrificio. Entonces no jugársela un tanto con Garde. Ya sé que puede ser de repente un... Un ítem mal ocupado. Pero en la situación correcta nos puede salvar mucho. Nos puede salvar mucho. Es lo que pasa como con Hatterene. Que meten... Que traes un Hatterene con... Con banda aguante. Y le meten... Oh no. Que no encuentras rival tú. Este... Que le metes un sacrificio o algo a las Hatterenes. Y resulta que traen banda aguante. Y es como... Oh boy. Así de... ¿Qué hago ahora? No más... Me estampé en vano. Entonces... Por eso lo traigo con la banda aguante. A ver... Podría traerlo tal vez con gafas protectoras. Pero... No lo sé. No me convence hasta. Incluso una capa furtiva para evitar sorpresas. Pero... Habría de verse. Ok. Team Curioso. Team Curioso. Team Curiosillo. ¿Qué va a iniciar? Mimikyu. ¿Quiere meter Trick Room? ¿Quiere meter Trick Room? Lo aprovecha, eh. Lo aprovecha, pero... ¿Lo querrá meter? Es la pregunta. Es que él es el... El Pelarena... Rapidillo... Es, eh. Entonces no estoy tan seguro. Pero lo demás... Muy, muy rápido que sea, no, eh. Zoroar. Puede ir con lanzallamas. Cosas sombrías. Podría entrar con la jugada del Changuito, eh. Changuito. Con Mousehole. Tera de Fuego. Y ya nada más el puro Garga es el que me haría daño. En problemas estamos, amigos. Llevamos a nuestro Garga y llevamos... Ahí va a Tiranitar. Me iba a llevar a Pingüimacio, pero... Tiranitar me está haciendo ojitos. Es su video. Vamos a traerlo. Es su video. Necesitamos traerla. A ver qué tal. A ver qué tal nos va. Muy curioso el team, eh. Muy curioso el team. Mimikyu Garga es un lead muy bueno. Es un lead muy bueno. Aquí sí puedo meterme el Corpulencia. Igual y sí, eh. El problema es que igual iba a ir con la Salazón. No me puedo meter la Tera de... O ya de una le pego al... Creo que voy con Puño Drenaje. Y ya ahorita veo cómo me quito al Mimikyu. No, vamos con Puño Furia de una. Aquí. Y acá vamos con... No, ya sé. Bueno, sí, 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 sí. Paliza. Acá. Lo protegió. Chale. Ah, desarme. Ok. Ah, bueno. Ja, ja. Ok. Me voy a quitar. Me voy a quitar al Garga. Fíjense cómo. Bueno, no, no es cierto. Es que puedo ir con Puño Drenaje. Vamos con la Tera. Puño Furia. El problema es que ya no me puedo curar con nada. Y vamos con... Es que puedo bajarle el ataque al Mimikyu para que no empiece con... Pero pegó antes, ¿no? Pegó antes el... El este. Voy con Señuelo. Voy con Señuelo. Creo que aquí entonces fue un poco innecesaria la Tera. Ahora que lo pienso. ¡Golpe bajo! ¡Perfecto! ¡Toma! Un poquito daño. Muy poco daño. Muy poquito daño. Se va a proteger con el Garga. Se va a proteger con el Garga. Vamos a meterle el Puño Furio ahorita a este. Y acá vamos a... Vamos a cambiar a nuestro Garga. Porque lo va a proteger o lo va a... O lo va a curar. Y con Mimikyu, pensando que... Que voy a ir con el Follow Me de nuevo. Ahora sí va a pegar. Entonces saco a mi Garga aquí. Le pego. Le rompo el disfraz. Protege. Protege al que no es. ¡Qué rayos! ¡Qué rayos contigo, amigo! ¡Súper random! ¡Súper random ese! Vamos con Puño de drenaje contra este. Y acá vamos con... Salazón contra el Mimikyu. A ver. Pero ahora va a proteger al maldito Garga. Lo va a proteger seguramente. Mejor vamos con Puño Furia. Y vamos con... Salazón. De este lado. Porque igual y lo protege. Igual y me mete la sal. Pero... Ah, ok. Ahora sí pegas. Loco. Ay, no manches. Ay. 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 Ay, es Zoroar. Ay. Ay. Soy un tonto. Es verdad. Mimikyu no aprende golpe bajo. Mimikyu no aprende golpe bajo. Mimikyu no aprende golpe bajo. ¿Qué rayos? Mimikyu no aprende golpe bajo. Ay, qué tonto soy. Yo todavía... Ay, sí. Golpe bajo. Ja, ja. Ay, qué tonto. Qué tonto me vio ahora sí, eh. ¿Qué se sube? Ay, ya no vi. Ni siquiera leí bien. Lo voy a proteger seguramente. Entonces lo que voy a hacer, va a ser meterle un... Le voy a meter un super diente a este. Y vamos a meterle una salecita. Es que puede ir con señuelo. Puedo ir con señuelo también. Vamos a hacer esto. Vamos a bajarle la mitad de vida a este. Y vamos a meterle sal a este. Tierra viva. Ok. Crítico. Loco. Ay, no lo evites, amigo. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso era media vida. Eso era media vida. No entiendo por qué su perdiente falla tantísimo si tiene el 90% de precisión. No me lo explico. No me lo explico. No me lo explico. Ay, me la coló con el Zoro, ¿a qué? Me la coló con el Zoro. Me la coló, pero coladísima, eh. Pero coladísima. Ay, no, el problema es que ahora tiene tierras vivas, tierras vivas de Free. Y no sé si va a empezar a hacer protex o cosas así locas. Entonces voy con puño hielo de este lado a ver si me lo puedo llevar. Espero que sí. Es que luego estos los... Ay, estos los pelarena. Siempre, siempre me pasa con ellos que presiento que van a hacer el protek y lo hacen. No sé, es algo raro. Es algo raro, como que siento que van a hacer protek cuando no deberían y sí lo hacen. Ok, de tipo planta, le sigo pegando. Le sigo pegando bien. Le sigo pegando bien con el puñito. Puñito hielo. Pues no, amigo. Pues no, amigo. Pero explosión de planta. Yo creo que sí lo aguantan, ¿no? Sí lo aguantan, ¿no, amigos? Díganme que sí. Perfecto, tiranitar. Eres una bestia. ¡Cárgatelo! ¡Pum! Perfecto. Mételes a lesita, mi compa. ¡Puk! Perfecto. Muy bien. Entre la sal, la arena, el mar, el cielo, tú y yo. No sé, piénsalo. ¡Ay, güey! Este... El problema aquí es tiranitar, que no tengo acceso a protek. Si lo tuviera, estaría... Estaría fantástico ahora. Pero no tengo acceso a protek. Pues voy a pegarle puño hielo a este por ver... Por ver... Por ver si... Si lo congelo. Y si no, pues... Se la jugó, ¿eh? Se la jugó a romperle el disfraz a mi compa. Se la re jugó ese compa. El problema es que... Ese Mimikyu nos va a cargar. Un Karantonia y ya fuimos. Karantonia y ya fuimos, banda. Ay, es que tiranitar no tiene... No lo traigo con protek, es lo malo. Bueno, y no puedo porque es una variante de chaleco. Estaba esperando el protek del otro, del... Del arena, pero... Vamos con este. A ver si cuelan. A ver si cuelan. Y si no, pues... Ni modo. Nah, no iba a colar. No iba a colar, amigo. Claro que no. Ahora ya nada más es ir a... Bueno, es de... Es de... Chale, qué triste... Qué triste... Haber ido... Haber ido por el Garga. Pensando que el otro se iba a morir. Pero bueno, ya se va a hacer muy tedioso el combate. No... Espero que me... Ya no me voy a recuperar. No me voy a recuperar porque... Al final de cuentas, Garga contra Garga. Solamente vamos a hacer... Súper largo el combate. Y serían 20 minutos viendo... Nada, básicamente. Entonces... Está perdido. Porque... Él... Tiene más pokés. Y sé que con mi Garga podría aguantarle todo. Pero... Me va a terminar metiéndolas al azón. Y al final vamos a estar jugando a Recover. Chale, aquí quizás no haber ido por el... Por este compa, eh. Mi Miquiu posiblemente hubiera estado fuera. Bueno, no. Igual y no. Maldición. Esta es la segunda vez que veo un Miquiu con maldición. Esta es la segunda vez que veo un Miquiu con maldición. Pero bueno, por lo menos va a acelerar el proceso. Porque nos va a ir quitando el 25% de la vida. O el 20. No me acuerdo cuánto era. O el 20 creo que era. Pero pues sí, amigos. Está perdidísimo esto ya. Solamente no me rindo porque no me gusta rendirme. Y porque está la teoría de que te bajan más puntos si haces subredor. Entonces. Ahí está, sí. Sí, 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 sí. Ya no voy a hacer Recover ni nada. Ya solamente espero que con el Pelarena nos meta un ostión y ya. Je, je, y ya. Je, je. Chale. ¿Qué hicimos mal en el combate? Estoy pensando. Lo hicimos perfecto en el anterior. ¿Y aquí qué hicimos mal? ¿Colarnos el Zoroark? Yo creo que sí. La regué muchísimo con ese Zoroark ahí. Con ese Zoroark la regué muchísimo. Pero yo bien tonto. ¿Cómo que me miguió con golpe bajo? Hasta. O sea. No, no me cuadroé hasta que lo vi. O sea, sí fue como. Como. Como, ¿really, miguió? Ya debo de haber visto sus caras de. ¡Está! No, prende golpe bajo. O algo así. Ya me imagino. 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 Ja, ja. Ya me lo imagino. Pero pues ya. Ni modo. F. F. F de los Fs. Ya nada más me hizo que me mates, amigo. Ya. Porque si no, no. Ahí está. Vale. Adiós. Pues bueno, yo creo que vamos a terminar el video aquí. Porque no creo haber quedado en un buen top. Entonces igual. Porque ya se hizo muy largo el video. Nos estamos viendo en otro video. Adiós.